en vísperas en vísperas efectivamente de la gran batalla todas estas cosas de la gente mirá vos en lo que estamos en el medio de todo el problema con 44% de pobres lo que debería estar discutiendo es ver como se combate la pobreza mirá vos tenemos que... no, además por supuesto que hay una situación social dramática, esto no hay ninguna duda hay un sufrimiento muy muy severo de muchísima gente y hay dirigentes políticos que están disfrazados de dirigentes sociales que tienen un proyecto político y que utilizan todo esto para alterar la paz social, desde mi punto de vista los que alteran la paz social son los señores que están promoviendo todo esto en el día de mañana con apoyo de la CGT y también de algún sector también de muchos sectores que se ven perjudicados, obviamente en algunos casos legítimamente, en otros casos no tan legítimamente por las medidas económicas entonces alientan el conflicto también o lo ven con simpatía no, claro sin darse cuenta que nadie deja de reconocer la situación social ni siquiera el gobierno por supuesto pero lo de mañana es tan claro lo político todos están por ejemplo si el dinero de la ayuda social fuera directamente a la tarjeta a UAH todos estaríamos de acuerdo que se triplique la ayuda social totalmente estaríamos todos pagaríamos más impuestos si la plata fuera directamente a la gente totalmente bueno la idea es esa ¿no? la idea la idea es en no más de cuatro meses sacar a todas las organizaciones convocar a los a los beneficiarios a las oficinas de ANSES esto tiene que ser de a poco porque son muchos los planes y que como dice Willy tengas una tarjeta de débito y vos te hagas responsable por tus fondos no pasen antes por Beliboni o por un puntero que te toma asistencia que además reconoció que cobraba el 2% y como era toda la vida en la Argentina Nelson toda la vida como era había que mandar los chicos al colegio había que tener los certificados de vacuna todo eso era lo que el Estado pedía obviamente para mejorar la situación socioeconómica absolutamente así que esto es lo que tenemos mañana es un tema muy importante lo que da tristeza y si, si claro porque en el medio está el ejercicio de la violencia y la posibilidad de que se genera una situación violenta ya entrar con 10.000 personas a cortar la calle es ejercer la violencia por supuesto no es poner una bomba pero es un ejercicio de violencia esto no hay ninguna duda que es así así que estamos con todo hoy estuvimos con Patricia a la mañana como estaba ministra ahora los piqueteros le pidieron una reunión a las 10 mañana le va a dar un mesito en la frente y le dice chico chau tolerancia cero Patricia tolerancia cero mañana te espero Beliboni muy bien mañana te espero sin provocar te espero te espero le va a servir unos mates despejados ahora completamente los piquetes en las vías del tren roca a la altura de la estación zarandile y orden cambio y fuera como usted dijo dentro de la ley todo fuera de la ley nada te espero para jugar a los soldaditos Beliboni eso lo hace Luis eso lo hace Luis causó sensación los soldaditos ah si pero eso de la nata es de Jorge si pero está de vacaciones que afanó Jorge está de vacaciones aquel que se va de vacaciones chau claro el que se va de vacaciones listo nosotros tenemos que seguir haciendo aire y contenido hay unos cremóviles unos filipones no no puedo creer nosotros con dos escarbadientes tenemos que remar ahora porque escúchame vos tenías que haber mencionado este es un ideal te voy a tomar yo tenemos que hablar rocajito al perro policía si si no pero vos ahora si vos ahora te vas de vacaciones ya no te vas a caribos ahora tengo un leoncito de peluche también ahora te dice una cosa hay que reconocerle ahora que está Chiche que hablamos también hoy en la mañana con Chiche hay que reconocer que el primero que hizo lo de los soldaditos fue Chiche yo recuerdo perfectamente que una vez me invitó Chiche no sé si te acordás Chiche me invitó a hablar de la crisis económica entonces tenía un mapa de la Argentina con todo por ejemplo estaban las vaquitas estaban los los molinitos estaban las industrias y él con un puntero que era la antena telescópica de una vieja radio con un puntero iba marcando decía Willy y me marcaba los chanchitos la plantilla la plantilla espectacular ¿te acordás? fue fantástico todo hace engelunismo tardío íbamos hablando de cada uno de los sectores la industria él me marcaba y yo le iba espectacular ¿qué no inventaste? ¿qué no inventaste? sensación en ese momento no me memoria claro no me reconocían como siempre te reconocimos siempre querido un gen un gen ahora lo hacen todo y qué grande que es me acordé en este momento la varita de la radio me mató eso la autopsia del extraterrestre no espectacular pero eso pero eso pero escuchame eso fue algo que hicimos nosotros porque siempre lo tengo que aclarar eso fue para demostrar que el video que circulaba que incluso muchas revistas de ciencias lo regalaban en los kioscos en ese momento 3,90 muchas revistas muy preciosas ¿qué pasaba? era una mentira era un muñeco nosotros demostramos que era un muñeco genial 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 chiche qué impresionante lo suyo la verdad espectacular bueno le falta yo quiero ver a Juli Pablo Rossi transando en cámara ¿transando en qué sentido? ¿qué dices? pero por favor chapando es lo que le falta totalmente escuché una cosa Carlos leímos tu artículo hoy ¿lo viste? qué cantidad de data Carlos que de acá se va a Montevideo tiene una conferencia qué lindo ahí te recomiendo ahí te recomiendo en libertad económica ahí salquita del parque rodó los mejores chivitos los mejores chivitos de Montevideo en el bar Tincal el bar Tincal los mejores chivitos de Montevideo que chivito hoy está en Montevideo y la semana acá no está no nos pisemos la manguera entre vos acá no está qué lindo chivito no pero hubiera traído algo no lo trajés al SAT sabés las veces que habrán salido de Martín Cal pagá sabés cómo te cuesta 15 dólares claro Carlos hoy está en Montevideo y la semana que viene está en Nueva York así que ahí también tenemos ahí tenemos datos también tenemos lindos datos está con todo está con toda la agenda hay que largar la rúcula y si no voy a hablar pregúntele a Willi Coganante totalmente está con todo está con todo acá tengo un mensaje de un oyente Nor dice Carlos estoy preocupado hoy lo escuché a Nacho Ortelli confesó ante Nelson que él pone el asterisco relatando una situación relativa a la posición de los gobernadores peronistas queriendo decir pongo puntos suspensivos yo pongo el asterisco mira me sorprendió de Nacho no del asterisco son dudas claro qué feo por qué te sorprende son recursos que los gobernadores van a tener que poner el asterisco ellos no pierden nunca los gobernadores son los invictos no pierden nunca tú la clarín en línea con lo que planteamos los gobernadores peronistas buscan despedarse el voto político y ganancias y afirman que se oponen más cantado que el feliz cumpleaños pero ojo pero quieren la del impuesto al cheque imaginate dame la mía dame la mía no pierden nunca bueno gracias también a delia dice felices fiestas carlos un brindis a distancia desde general roca río negro muy bien te mando un abrazo grande a vos y a todos los del pase bien ricky paglione también nos manda saludos después quien más carlos mirá tengo una idea dice carlos moira se le ocurrió se le prendió la lampada porque no crean un marchódromo con inauguración y todo bien lejos a 50 kilómetros de la capital lejos del centro y se juntan ahí van a llamar la atención invitan a la prensa y hacen todos los quilombos ahí prenden cubiertas bailes choripanes etc le cobran a los turistas si si totalmente ¿sabes que es un nicho marcado ese para los turistas? le hace todo el tour por supuesto el tour piquetero el tour piquetero el tour piquetodromo como era marchódromo pero no perdería sentido pero ya se les ocurrirá algo el amigo Diógenes también nos manda saludos dice una persona va al médico dice doctor doctor tengo los testículos como dos pelotas de rugby o baladas no me pican mal ah no oh oh si si no si va eh vola vola con vela el mundo en el mundo